Música Amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Vamos a conversar con la bloguera Juliana Orrego Queirolo. Ella tiene el blog El Closet de Juliana. Y hoy viene a comentarnos consejos, darnos consejos sobre looks que queremos lucir tanto para ir a la oficina o de repente para ocasiones muy especiales que son parte de las consultas que permanentemente le hacen a ella en su blog. ¿Cómo estás Juliana? Bienvenida. Muchas gracias Clarinda, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. A ti por venir y por justamente contribuir con nosotros a darles consejos a las chicas. Cuéntame, para ir a la oficina, ¿qué recomendarías? Mira, el tema de la oficina es bien amplio. El eterno dilema de todas las mujeres es que me pongo para ir a trabajar. Entonces, más uno se complica. Y que no me despidan o que la jefa de personal me diga, oye, no, esto es una tenida adecuada, ¿no? Normalmente las empresas tienen un código de vestimenta donde una persona tiene que ir, bueno, correctamente, que esté acorde, ¿no? Con los lineamientos de la corporación o de la empresa. Entonces, lo más recomendable, yo tengo cinco tips, ¿no? Que, bueno, ahorita nunca me fallan cuando le doy consejo a las chicas. Es el primero, no usar pantalones tan ceñidos, ¿no? Muchas veces hay chicas que se ponen pantalones súper apretados. Y bueno, la idea es transmitir un mensaje correcto y aparte estar cómoda. Estar cómoda, ¿no? De repente los pantalones ceñidos los podemos usar en la noche, para salir, para una reunión, para una fiesta, pero para trabajar es un poco más holgado. Bueno, normalmente yo para trabajar uso los pantalones más holgaditos para estar cómoda porque uno está sentada casi la mitad del tiempo, casi el 80%. O de repente todo el día, ¿no? O de repente todo el día. Así es. Otro tip es las uñas, ¿no? Muchas veces estamos con las uñas pintadas, pero a veces nos dura dos días. Lo mejor es despintarnos, ¿no? Y no estar con las uñas descascaradas porque eso da una mala imagen. Claro, y si no tienes tiempo aplicarte brillo, ¿no? Exacto, exacto. Yo cuando de repente no tengo tiempo de pintarme, me pongo un brillito y así estoy muy bien y se me ve pulcra. Otro punto es el uso de escotes y de faldas cortas, ¿no? Lo recomendable es usar una falda encima de la rodilla o sobre la rodilla. Las minifaldas de repente las podemos utilizar en el fin de semana, en la noche, en una reunión, en un montón de eventos donde se puede utilizar esta prenda, pero en el trabajo donde el ambiente más que nada es un ambiente formal, bueno, también depende del tipo de trabajo porque hay empresas de publicidad que yo he visitado donde toda la gente ve en jean, pero normalmente acá en el Perú la mayoría de empresas sigue estos códigos de vestimenta un poco más parametrados, un poco más serios, ¿no? De respecto al calzado, ¿qué recomendarías? Mira, el calzado, el tema, ahorita estamos en verano, ¿no? Me refiero en el caso del look de trabajo. Claro, ahora que es verano es inevitable, puedes ponerte una sandalia por el calor, pero yo recomiendo siempre cuando hay una reunión importante en el trabajo o cuando de repente hay una visita corporativa de algún director, ponernos unos zapatos cerrados, ¿no? Unos tacones cerrados, tacones en punta. ¿Puedes hacer esto sin talón, no? Claro, claro, ¿no? Y evitar un poco de repente el uso de sandalias. Perfecto, porque la sandalia, ¿qué sensación da? ¿Da algo más informal? Exacto, algo más informal. El cambio, el zapato cerrado da como que un poco más de seriedad. Así es. ¿Qué otro tema te consultan permanentemente? Ah, perdóname, y en el caso de los uniformes, cuando es el caso de uniformes, allí muchas chicas se deprimen, ¿no? Ya, quiero cumplir con el uniforme, pero ¿cómo me diferencio? ¿Cómo le doy un toque que también yo me sienta bien? Porque se trata de eso, estar en un trabajo y sentirte bien. Claro, ese es otro punto, ¿no? A veces uno tiene uniforme y puedes estar todo el año con el mismo uniforme y te aburres. Es lógico, ¿no? Siempre es bueno de repente agregarle un accesorio o un detalle que haga la diferencia. Incluso esto te va a ayudar a motivar. Vas a levantarte un día, te vas a poner lo mismo de siempre, aburrida, pero de repente si te pones una pashmina, ¿no? Como para abrigarte en las mañanas de verano que son frescas, una pashmina o de repente ponerte una cartera o unos zapatos que no necesariamente sean del mismo color del uniforme. Si tu uniforme es negro o plomo, que he visto muchas veces, que son tonos fríos, ponerte unos zapatos de otro color, de repente azules, ¿no? Negros, blancos, hay varias opciones y cuando el uniforme es marrón en tonos cálidos ponerte zapatos beige, zapatos en tonos cálidos, ¿no? Siempre hacer el contraste. Perfecto, interesante. ¿Qué otras consultas te hacen más en tu blog, referido por ejemplo a matrimonios, ¿no? Claro que en verano la gente también se casa de día, ¿no? Exacto, en el verano todo el mundo se casa de día en el campo, en la playa. Entonces lo mejor es ponerse un vestido corto, ¿no? Un vestido corto y sobre todo más que el tamaño son las texturas, ¿no? El uso de gazas, de sedas. Gazas con caída. Exacto, con movimiento, con caída. Porque de repente en el verano, si uno está muy ceñida, ¿no? Es un poco incómodo y genera un poco de calor, ¿no? Entonces lo mejor es estar fresca, relajada, con un vestido de una buena textura, una textura suave y con caída, movimiento, donde tú estés fresca. Y para la noche, en caso de un matrimonio de noche, ¿están bien vistos un vestido corto? Mira, en realidad yo pienso que sí, tampoco hay que cerrarnos. En la noche normalmente se usa más vestidos largos. Cuando el matrimonio de repente es de gala o es un evento demasiado formal, lo más recomendable es un vestido largo. Perfecto, muy bien. ¿Y los accesorios como siempre? Y los accesorios. En verano normalmente el uso de accesorios debería ser un poco... ¿Más limitado? Más limitado, exacto. ¿Y básicamente aretes? Claro, depende de uno, ¿no? Si te pones unos grandes aretes, de repente no te pones nada acá, haces el balance. Si te pones una gargantilla, un collar grande, de repente unos aretes pequeñitos, ¿no? Haciendo el contraste, el equilibrio, perdón. Excelente. Muy bien, Juliana, ha sido un placer tenerte con estos tips y recomendaciones. Por favor, quiero que nuevamente invites al público a tu blog. Muchas gracias, Clorinda. Los invito a mi blog www.elclosetdeyuliana.com y también a mi fanpage, me encuentran como El Closet de Yuliana. Gracias. Así es, donde encontraremos tips, recomendaciones y los looks que mejor nos quedan. Muchas gracias. Gracias a ti. Éxitos. Gracias. Amigos, una pausa, continuamos con más aquí en Emprendedores TV. ¡Espera أنках! ¡Expera para hacer meer! ¡